El avión y las pinturas están medio descargadas, este se traba un poco Sí, sí, me pegó ahí en medio del lagazo Sí, me están dando unos lagazos aquí también Ah, ya ves, pegó algo Sí, sí, ya estamos todos en el aire, te estamos esperando a vos Saluden a Leslie que está en el piso Oh, yo formación libre, ¿verdad? Solo ir juntos Sí, preferentemente todo así en flecha, digamos, los pare a mi derecha y los impare a la izquierda Recuerden las ruedas guardadas Sí, ruedas arriba y flaps en raise Ah, lo del flap, no sé cómo cambiar Raise up, flaps, raise up No sé cómo lo tengo configurado, eso no lo configure La bajate La bajate Pero si saliste con raise, con flaps en arriba Sí, son las teclas para eso El papel de fondo y el papel de fondo Bien, Leslie, vamos a estar justo encima tuyo Ok, voy a llegar al principio de pista para dentro No, desde ahí sale, te queda un montón de pista Necesita mucha pista No, como es naval Ok, como nivelando acá, no me acuerdo 2.000 pies y rumbo a 270 Bien, miramos el reloj, son y cuarto justo Bien, ahora tratan de mantener la formación Leslie, vira por izquierda y pone el rumbo... 2.5.0 Bien, ahora lo que tenemos que ir haciendo O sea, el líder generalmente lo que va a hacer es la navegación Pero los lumerales generalmente van buscando Sector 2.05 Afirma Los lumerales, digamos, van buscando que no haya nada enemigo dando vuelta en la zona, ¿no? Pero también ayudan a la navegación Así que... Así que bueno, primero vamos a ver... Deberíamos ver Don Cipriano El río lo vamos a cruzar en Alphabank Después deberíamos ir viendo las lagunas de Chascomús Y después ya veríamos enfrente el San Miguel del Mar Fíjense que estamos volando a 140 nudos O sea que... Pero si tocan el mapa van a ver la velocidad atrás Hay una pequeña diferencia por la altura en la que estamos ¿A qué altura? Tengo que entrar a 1.800 pies Ok Creo que ya los veo Están doblando hacia la izquierda Estamos manteniendo el recto nivelado Pero ahora empiezo un viraje por la izquierda Y salimos con rumbo 360 Bien Empiezo el viraje Copiado Recibido, iniciando Bien Los que están del lado derecho mío O están más afuera Tienen que subir la potencia Porque es como una puerta, digamos La velocidad angular es más alta Al alejarse del centro del giro Y los que están a mi izquierda Tienen que bajar un poco la potencia Y cortar el viraje Para mantener la formación Pienso que es como una puerta Todos tenemos que mantener la misma distancia Y la misma velocidad angular Entonces Los que están a mi derecha Tienen que ir más rápido Con más potencia Y los que están a mi izquierda Un poco más de espacio Con menos potencia Yo soy Déjame ver Yo soy Número parra ¿Qué número? ¿O qué lado? Vos quedate en mi cola Entre el medio de dos Ok Tú estás en la punta De la flecha Bien 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 ahí guarda a Marcio, pelealo, pelealo Y se van a querer chocar entre ustedes ahí Eh, la puta madre, está complicadísimo el teclado este Bien, salimos con rumbo 360 Y de acá serían unos 8 minutos hasta... ¿Estos aviones tienen que hacer frente? Eh, no Ok Pero estás en lugar con la velocidad El mayor freno que puedo usar serían los flaps, ¿no? ¿El morón tenemos que aterrizar? Si, vamos a aterrizar el morón Ok Yo los veo bien, eh ¿Este no tiene control de RPMs o si? Si, pero... Este, después ya lo vamos a... Le voy a dar la instrucción 1x1 de vuelos a Santiago y a Marcio Máquina Pero si son... ...como que dicen serían las RPMs ...como que dicen serían las RPMs Bien, este... Te vendo información ahí ¡Copio! Así que, si cada uno puede mantener la misma referencia, digamos... Este... ...va haciendo el viraje Yo ya estoy... Tengo el ala... La punta del ala, digamos sobre la cabecera y voy mirando para la básica corta motor, motor al 10% nunca bajando de los 70, si tratamos de hacer el movimiento, bajamos el circuito digamos en 100 nudos y llegamos a cabecera con 70, tren abajo, flap abajo bien, voy a 86, subo potencia ok, el que está lácteo, no ha doblado todo aquí no, porque no mirarla no había llegado a la cabecera, hasta ahorita yo es una referencia, digamos, está bajando ustedes así que hasta me voy atrás Marcio, andaste al final y de arriba yo, para que pegue otro viaj estoy mirando al final estoy bajando con 35% de potencial, porque si no no he llegado a la cabecera si, en fila, cuban, check ok, creo que perdí la pista la pista está hacia la izquierda, si vas viendo si va a la derecha en 273 es a la izquierda yo pensé que era la otra, la que estaba a la parte no, no, o sea siempre, el circuito es siempre sobre la pista en la donde vamos a aterrizar no, 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 no se vayan para, para aquí 5 de final si, es que el ala, perdón, no, dice que está poniendo el ala sobre la cabecera de la otra, la otra parte jajaja bueno, salimos ahí, los espero acá en las calles rojas traten de controlar ahí el aterrizaje cuando vamos, ya estoy casi en el final bajamos velocidad cuando de la curva hacia la pista ya ahí bajo a cero, a diez tenés que manejarlo, tenés que para manejar la velocidad así ahí estamos, 5, 8 el de atrás me chocó, pero se rompió el ala él ahí está, ahí está, toqué, toqué, toqué distre rebote, pero toqué yo también rebote un montón, parecía balón ok, ahora sí, en el final traten de respetar la calle y lo mandarse por el campo así siempre es con Flappin' Landing o se cambian acá? no, depende de depende de muchas cosas, lo principal es que toque con en take off o en landing, digamos pero pero que lo toque seguro, digamos o sea, a la velocidad que te que te sea más conveniente, digamos también depende de la carga ¿quién quedó, este, deshabilitado ahí, este? eh, yo, Santiago, sí bien, bien, no pasa nada, no pasa nada siempre termino accidentado ahí, sí ahí, subí, 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 no, subí, no no subí, 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 subí ahí se me viene encima, se me viene encima jajaja jajajaja subí Flapj jajaja jajaja jaja jajaja jajajaja Me pasó lo mismo, no podía frenarlo, no me daba bolilla el freno de las ruedas ¿Salieron? ¿Subvivieron los pilotos? Ahí salió corriendo el piloto Lo atropellé, lo pasó por encima mismo Ahí se tiró Lo atropella el labio Me cortaba la cabeza la N Bien, pucha, iba a decir que salimos 5 y aterrizamos 5, pero bueno, aterriza, salimos 6 y estamos 3, bien Aterriza pero dos veces me dieron la traja Mal, me estoy chequeando Algo tiene encuentro Es como destino financiero Bueno, bien, espectacular estuvo muy buena la verdad para hacer la primera instrucción con mucha gente Muy buena, muy buena Bueno, cortamos nomás ahora y Después Escribimos algunos Algunas conclusiones ahí por el WhatsApp Dale, dale, sí, sí, yo ya me retiro Muy buena gente, la verdad Espectacular Vámonos Bueno gente, vamos cortando Nos vemos Hasta luego Chao gente, hasta mañana Chao, chao Hasta mañana A mañana.